Muy buenos días, ¿cómo ve usted esta decisión del Poder Judicial tras la sentencia de Enrique Vargas Barrané Echero? Bueno, es un tema judicial donde yo no quiero meterme mucho, es un tema ya de jueces y fiscales. Pero se trata de un miembro de su grupo político en el cual usted participó y logró ingresar al gobierno argentino. No, no, yo ingresé con la voluntad del pueblo. Pero fue con puro bancas. ¿Perdón? Fue con puro bancas. Como invitados. ¿Igual que Enrique Vargas? Yo fui invitado. ¿Usted cree que la pena que se le ha impuesto es injusta o está acorde y arreglable? Yo no hago leyes de laburo caído. Él tiene sus abogados, él sabrá cómo defenderse en esas instancias. Yo no le he aplicado los cinco años. Así es. Ahora, el Consejo Regional, ¿cómo se encuentra ante esta adversidad? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que cohesionados con mucha mayor reflexión de los consejeros. Entonces, aquí nadie se desespera por un cargo del presidente regional. Quiere un año y medio de tiempo para culminar este periodo. Todos estamos en la responsabilidad de poder asumir. Por eso digo, todo esto, la elección del nuevo presidente y del nuevo vicepresidente será producto del consenso del Consejo Regional. Particularmente, yo no estoy interesado. ¿Y la recomposición que usted anunciaba antes? Ahí está, pues. Ha habido recomposición de fuerzas y ahora llega otra etapa. Estamos en otro tablero. Estamos en la etapa de la concertación. Entonces, si no hay concertación, si no hay cohesión de ideas de este Consejo Regional, no vamos a llegar a nada bueno. Ante este vacío de poder se señalaba que hoy el señor izquierdo estaba solicitando una reunión solo de coordinación. Pero un grupo de consejeros señalaba que más bien ya se debería llamar a una extraordinaria para pedir la suspensión de Enrique Vargas. ¿Cuál es la opinión suya? No, primero que tiene que llegar la sentencia fedatada, certificada del Poder Judicial aquí del Consejo Regional. Y todavía no ha llegado nada. Nadie lo ha solicitado. Yo he pedido a la Secretaria del Consejo que elabore un documento, si nadie lo ha pedido, y yo lo voy a pedir para que las copias no remitan en el transcurso del día. Y con ese documento el consejero delegado pueda convocar a una extraordinaria para ver la suspensión de Enrique Vargas Vargas. Él nos decía que ya para el 18-19 había una convocatoria extraordinaria. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que tiene que ser a priori porque la región no puede quedar sin cabeza. Ahora, lo que podemos hacer nosotros hoy día es, o mañana, encargar por algunos días la presidencia al delegado o algún consejero para que represente a esta región políticamente. Más allá no va a tener ninguna otra atribución porque la ley no la permite. Mientras tanto, gerente general, ¿qué papel se realizaría? Con todo este plan y con todos estos plazos van a continuar porque ¿quién los va a sacar? No hay presidente regional titular. Todo el personal va a continuar. Pero lógico, el único que dirige la política de cambios de personal, si habla usted, lo hace pues un presidente en ejercicio. Los dos presidentes, Waldo Ríos y Vargas Barrechea, han perdido su condición de presidente. Algunos decían que usted inicialmente estaba con Waldo Ríos, luego se alejó de él y se fue para la fila de Enrique Vargas. Y luego también lo ha abandonado, lo ha empezado a cuestionar y ahora se ha quedado un poco solo. ¿Cuál es su posición? Sí se queda solo. ¿Usted? ¿Por qué solo? Dentro del Consejo Regional, o sea, no hay un grupo así que apoye... No, yo soy una persona que no se deja manipular, yo tengo mis principios, yo tengo mis convicciones, yo no soy cordero de nadie, a mí nadie me dice caminar por acá o por allá, yo no soy monigoto. Yo sé pensar, sé discernir y ese aspecto si hay discrepancias en el Consejo Regional es dentro de la altura. Y en estos momentos los responsables no hablar, pues, bloque azul, bloque negro, bloque blanco, esas ya son tonterías que no vienen al caso, estamos en otra etapa de nuestra democracia regional y creo que aquí debe haber consenso de todos para elegir al nuevo presidente y vicepresidente. Cuando algunos dicen que Dios nos libre de que Ángel Durán sea nuestro próximo gobernador regional, ¿usted qué le responde? Pero yo no voy a postular al gobernador, yo voy a ser candidato el próximo año, el 2018, no ahora. O sea, que no les quite el sueño. No, no, yo, ahora no, ¿para qué? Falta un año y medio. ¿Usted tiene conocimiento que anoche la policía, la anticorrupción, la fiscalía, han intervenido, la oficina de Enrique Vargas en la que se reunían y aparentemente era utilizada como una especie de centralita en el Cierro San Martín? Eso es lo que manifiestan, eso es lo que indican. Bueno, a mí no me consta, pero es trabajo policial, trabajo de inteligencia, donde yo no quiero meterme, ¿no? Cada quien tiene sus competencias. ¿Pero usted no lo ha señalado en su programa? ¿Sobre qué? Sobre esta intervención, sobre actos de corrupción que estaría inmerso el gobernador regional antes de que se sentencie, usted le daba, pero con palo. No solamente eso, tiene varias denuncias penales que yo le he entablado, entonces cumpliendo mi función de fiscalizador, ¿no? Hasta ayer incluso el consejero de Fisco Bamba decía que había una licitación en Ciernes de 7 millones de soles para su provincia. ¿Usted sabía de eso? Son muchos procesos de licitación como la hora de Fisco Bamba de 18 millones. Se tendrá que investigar ahora, ahora que ya no están los responsables, hay mayor facilidad para investigar porque de un expediente de 7 millones que lleva una obra, 18 millones, es un escándalo. Y así hay muchas obras. ¿Es en el caso de Pomabamba? Claro, y hay más de 11 obras que se han procesado vía OCE, pero en todo caso, gracias a Dios, dice que no hay mal que por bien no venga, ahora tenemos la oportunidad de tener la documentación en mano. Finalmente, para que la población entienda, ayer los miembros de la policía decían ya entró Waldo Ríos al penal, entró Enrique Vargas, ahora le tocaría a Ángel Durán, pero ese señor también le pesa una situación similar. ¿Qué tiene que decirle sobre su situación legal al pueblo de Ancash? De mí han dicho tantas cosas, me han dicho homosexual, me han dicho fumón, me dicen borracho, me dicen de todo. Yo vivo tranquilo mi vida, yo no lo he robado ni un solo a nadie, todo el mundo merece la cárcel, otros quieren que esté muerto, estamos en democracia y yo tengo que saber soportar... ¿Usted quiere seguir viviendo? ...a los enemigos, no, no, yo no soy quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro, ¿no?